Otra vez la intervención de Laurentino, le dice que no dé golpes atrás, pero me parece que da el perfil ahí Torito Jiménez, difícil pues no intentar hacer daño cuando se pone de costado el adversario. Y la izquierda, ahí por parte, Torito Jiménez, que motivación, se termina la pelea, Laurentino Ramírez no lo deja levantar, a la Roca Campa, ahí lo mantiene, fue una izquierda brutal. La Roca Campa queda desconectado, hacía intentos por levantarse porque Duce quería rendir, pero la historia está escrita, la historia está dada y con esa combinación el Torito Jiménez se lleva la victoria en Morelos. ¡Qué knockout espectacular señores! Le quitan el invicto a la Roca Campa y lo noquean en una manera espectacular, lo habíamos dicho, gira bien el cuerpo, tiene largos brazos, lo pesca en una manera brutal caramba. Lo deja tendido, quería levantarse, pero Flores, el Laurentino es el que termina por detenerlo, porque tenía ese ímpetu de querer regresar, pero el golpe había sido durísimo Julio, simplemente espectacular. La verdad, estoy triste, triste, como rebota. Sí, pero él le da la posibilidad, porque vean en la repetición señores, el momento en que gira, está parado porque no tiene defensa alguna lama. No cabe duda de que vimos una gran pelea de boxeo, señores electrizantes, pero permanece nuestra zozobra mientras tengamos la certeza de que se ha recuperado. Pedro Campa todavía está descansando sobre la...